Música Yo creo que esta parte meteorológica sobre el transcurso del ciclón Édica esperamos sea acogido por toda la población presentamos lo que en el día de ayer fue el júbilo de todos los mercados frente a la corrección del dato de crecimiento de la economía norteamericana para el segundo trimestre aunque era un dato relativamente viejo la corrección del crecimiento del 2.3% al 3.7% cogió por sorpresa a Wall Street Wall Street siguió por segundo día consecutivo en una racha de alzas las más altas desde la crisis del 2008 las acciones europeas recuperaron el terreno perdido impulsadas por el alza de Wall Street igual las bolsas latinoamericanas se recuperaron y en China, Shanghái y los esquemas financieros respondieron de manera más ágil en el caso de Estados Unidos es interesante sobre todo por el anémico crecimiento en el primer trimestre que fue de 0.6% y realmente lo que nosotros vemos en el caso del crecimiento de Estados Unidos es que el incremento del consumo es un dato importante el incremento de 3,1 dos décimas más de lo previsto y la inversión empresarial de 3.2% en lugar de 0.6% que ocurrió en el primer trimestre y los beneficios de las empresas que se incrementaron un 2,4% en relación a la disminución del 5.8% de manera que este crecimiento fue un hecho importante aunque estas cifras se refieren a una corrección de un dato viejo pero que tiene una relevancia importante en toda la economía mundial ¿qué pasa con los consumidores? es positivo en el caso de las exportaciones tiene un efecto de debilidad igual sobre todo tomando en cuenta la situación de la industria energética que es muy inestable ya veremos y de las materias primas que están a la baja en relación a los ahorros de la familia estos ahorros de la familia fundamentalmente están siendo destinados a reducción de deudas y a las mejoras en las casas y el indicador de compra de casas privadas y usadas también ha aumentado y ha mejorado además del incremento en el mes de julio del pedido de bienes duraderos por la industria estos elementos son interesantes ahora bien la autoridad monetaria la FED la reserva federal basa su política en el mediano plazo y este es un aspecto muy importante a tomar en cuenta el banco de China en el día de ayer planteó que las turbulencias financieras no se debían fundamentalmente a la situación en China sino a las expectativas que había de aumento de los tipos de interés y que esto estaba provocando una huida de capitales de los mercados emergentes esta situación indiscutiblemente que es un dato importante porque ellos plantean que la FED debe mirar la economía global y no solo la economía de los Estados Unidos que tuvo este repunte en el segundo trimestre para algunos analistas el problema es que este dato de corrección del tercer trimestre del segundo trimestre no es totalmente 100% sólida se fundamentan en algunos elementos fundamentalmente en el hecho de que las compañías tienen inventarios muy altos y ante las turbulencias financieras tienden a salirse y vender sus inventarios rápidamente lo cual deprime los precios y esto indiscutiblemente es un elemento importante porque al mismo tiempo puede incidir en la lectura del crecimiento en el tercero y en el cuarto trimestre es un hecho y un dato objetivo la disminución importante de los precios de las materias primas es un dato porque algunos han planteado que hay cierta exageración en términos de la preocupación por la salud de la economía china sin embargo los datos de caída de materias primas globales es un dato muy evidente y la disminución en el crecimiento no sólo en el caso de las expectativas de China sino en el caso de Brasil en el caso de Rusia que ha caído negativo en el segundo trimestre y en las perspectivas de economía como Sudáfrica Turquía Pakistán Malasia que indiscutiblemente se suman a la caída de Japón indiscutiblemente que el problema está planteado en la posibilidad de una intensificación a la baja en la inflación mundial y en los altibajos que puede tener el comercio mundial ante esta situación donde las familias y las empresas tienen un alto inventario y cualquier salida de inventario puede provocar mayores bajas y estos son aspectos muy importantes todos los mercados están mirando ya vimos la declaración desde el Banco Central Chino que exista un retraso en el aumento de tipos de interés y este es el elemento importante y al mismo tiempo el dólar que se ha fortalecido un 8% en lo que va el 2015 para muchos este es un aspecto que indiscutiblemente influye en la disminución de los precios de la materia prima ya que todas estas materias primas se cotizan en dólares mientras los inversores utilizan otras divisas para aumentar y disminuir sus niveles de posibilidad o sea que hay un efecto cruzado por otro lado la tensión de la FEP está planteada en la inflación y en el tema del mercado laboral que hemos visto que en el caso del mercado laboral hay datos positivos en el caso de la inflación hay preocupación ¿por qué? porque aunque la inflación ha tenido un nivel de mejoría en términos de PIB sin embargo lo que nosotros vemos es que el IPC está estancado y este es un aspecto de preocupación porque indiscutiblemente esto puede afectar la lectura del tercero y cuarto trimestre de manera que el resto de la FEP donde están puestos todos los ojos del mundo indiscutiblemente en la próxima reunión del 16 y el 17 de septiembre está sin subir un cuarto de punto o en abandonar muy rápido el atractivo de tasas de interés de un 0% que se ha mantenido durante los últimos seis años y medio cuando Estados Unidos fue saliendo de la recesión pero con un crecimiento con altibajos por debajo de su crecimiento potencial de manera que con estas informaciones terminamos la semana de Ecomundo en Ojalá 4RD atentos al paso del ciclón Erika no le cambie cita cultural ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!